Cuéntale a quien está contigo que tú Te olvidaste de mí, que el tiempo te ayudó Que pudiste tirarme tu historia de amor Que no fue muy difícil sacarme de ti Ay, cuéntale que jamás junto a mí volverás Que tus padres al fin tuvieron la razón Que yo nunca iba a ser para ti lo mejor Que yo siempre sería nada más que un gozón Ay, que no se entere que el padecer no te imaginas mis labios Que no me olvides que aún me sigues amando Que soy el sueño del cual no quisiera despertar Que te imagine que sin equivocarte dice mi nombre Que me mencionas porque yo soy tu hombre Y no es por gusto que con él ahora debas estar Y que resignarte con conciencia a una vida sin problemas Y no es por gusto que no me sigues amando Y no es por gusto que no me sigues amando